La Casa de las Conchas Estamos en Salamanca, delante de la Casa de las Conchas, construida en época de los Reyes Católicos, en pleno siglo XV. Con motivo del matrimonio, el doctor Maldonado con... Con Doña María de Pimentel. Bueno, de hecho el motivo del matrimonio está marcado en toda la fachada, en varias simbologías amorosas. Como son las conchas y los delfines que hay en el Dintel y los arcos, los motivos miscilíneos del escudo. En la parte exterior de la casa hay unas 150 conchas, en total de edificios hay unos 300. No se sabe muy bien la simbología o lo que significan las conchas, unos piensan que hacen mención a la Orden de Santiago, a la cual pertenece al doctor Maldonado. Y la otra es el motivo amoroso de la pareja. También en la fachada, en la puerta que tenéis ahí, en la parte del Dintel abajo aparecen parejas de delfines, que también se relacionan con el matrimonio de esta pareja. Y en la parte superior tenéis el escudo de la familia de los Maldonado, con una pareja de leones rampantes que protegen la entrada del edificio. ¿Vale? Las torres. La estructura originalmente tenía dos torres, una aquí y otra allí, pero por la mala cimentación tuvieron que quitar una, que es la de allí, y reducir la otra. Y se puede ver porque en el último escalón no hay conchas. En la última heldera de la piedra sillería no aparece en conchas, es posterior. ¿No? Sí. Ya está. Ya está.